¿Qué piensan ustedes que se han dicho? Nosotros ahora como adolescentes tenemos que pensar en algunas nuevas cosas. Por ejemplo, cómo nos veremos en 10 años, cómo nos imaginamos en una universidad. Y pensarnos en nosotros como un adulto. Pero esa nueva cualidad de pensar en cómo seremos en adultos, el índice, el pensamiento de cómo fuimos nosotros hace 10 años atrás, o 5. Porque nosotros tenemos la cualidad de pensar en cómo seremos pero no en lo que fuimos. Crecer no solo implica pensar en que, wow, voy a ser mayor de esta manera. Creo que crecer también implica olvidarse de nuestros primeros amigos, nuestros primeros pasos. Pero sobre todo, nuestros padres han servido cosas. Gracias. 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 Gracias.